¡Hola! ¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bautista Abrev? Mi nombre es Erika Bernal del Ministerio de Instrumentos de Amor y el día de hoy vamos a continuar con las letras que nos faltaron del abecedario, que fueron la ñ y la doble u. Acuérdense que por la serie que estábamos llevando, pues la ñ y la doble u no entran, ¿verdad? Eso era algo que ya habíamos explicado en los primeros tutoriales cuando estábamos viendo la forma de escribir. Y el día de hoy entonces vamos a poner la ñ. Que la ñ, si recuerdan, son los puntos 1, 2, 4, 5, 6. Estoy juntando aquí mis bolitas, ¿verdad? Los voy a poner, ¿qué será? En estos últimos dos cuadratines, yo creo. Sí, aquí los vamos a poner. Entonces vamos a poner el 1, colocamos el 2 también. Esto es del lado izquierdo porque recuerden que ya estamos aprendiendo a leer, ¿verdad? 1, 2, 4, 5 y 6. Y ahí quedó nuestra letra ñ, es decir, todos menos el 3. Ahora vamos con la doble u, que son los puntos 2, 4, 5 y 6. 1, 2, 4, 5 y 6. Entonces, solo para recordar nuestra regla, nuestra reglita de lectura y escritura. El punto 1 siempre está del lado de la función que realizo. Como ahorita estoy leyendo, y estoy leyendo de izquierda a derecha, mi punto 1 está del lado izquierdo. Entonces, ñ, para hacer un repaso, punto 1, del lado izquierdo arriba, punto 2, abajo, bueno, en medio, punto 4, arriba a la derecha, 5 en medio y 6 abajo. Y la doble u sería el punto 2, que es del lado izquierdo en medio, punto 4, 5 y 6, que son arriba, en medio y abajo, del lado derecho. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ya tenemos estas últimas dos letras. Les recuerdo, por favor, que sigan todos nuestros tutoriales para que no se pierdan nada, para que no nos perdamos tampoco en el aprendizaje ni de lectoescritura braille, ni de lengua de señas mexicana. Síganos, por favor, todos los martes, los miércoles, a las 12 del día, y en nuestra página de YouTube, de Facebook, y todas las actividades de nuestra iglesia, OREP Iglesia Autista. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente tutorial. Adiós. Adiós.